Nos encontramos con la noticia de que nos estaban tapando el mural que representa a Eli Verón. Es un mural que está hecho hace cinco años, ya en noviembre del 2013, que lo hicimos al cumplirse el quinto mes del fallecimiento de Eli a manos de su femicida. Es un mural que, como vos decís, lo que buscó es visibilizar, generar conciencia, tener visible que en corrientes nos matan a las mujeres como si fuéramos una cosa, como si nuestra vida no valiera nada. Fue una actividad cultural, una actividad que se repitió, porque tuvimos un par de ataques más sobre esa esquina, sobre ese mural. Y bueno, esta sería la tercera vez que lo tapan y sería la tercera vez que lo vamos a volver a hacer, porque nuestro objetivo y nuestro compromiso es que ese mural tiene que estar ahí siempre. Es un hecho tristísimo, no solamente por Eli Verón, sino porque lo que busca es visibilizar lo que es la violencia de género. Claro, incluso cuando nosotros propusimos esa actividad que hicimos con la familia y con el movimiento de mujeres, nos buscamos un artista reconocido que lo pinte. Lo que hicimos fue hacer una pintura colectiva, o sea, participaron chicos, participaron mandres, participaron familias que venían, se acercaban, y cada uno de ellos había hecho un trazo de color en ese mural. ¿Creen que hay un mensaje detrás de esto hacia lo que significó Eli, hacia lo que es la violencia de género? Ojalá que no, o sea, quiero creer que no lo tapan con la intención de invisibilizar eso. O sea, me parece raro que después de cinco años y de que todas las actividades que hicimos en ese lugar haya gente que todavía no sepa de qué se trate. Pero quiero creer que sí, que todavía hay gente que desconoce lo que eso significa para nuestra sociedad, para las familias, para los movimientos de mujeres, que solo buscaba, digamos, eso, tener visible la lucha de las mujeres por una vida digna, por una vida libre, por una vida sin violencia, desde un mural en contra de los femicidios.